1, 2, 3 Fingiste por tanto tiempo que me querías Me hiciste pensar que yo era para ti importante Grabada está esa imagen en mi memoria y escrita en el cemento Diciendo que me amabas, que me amabas desde su departamento Dinamitaste los puentes que había entre nosotros El Edén que pensaba que tenía contigo Quemaste los barcos, las naves porque los creíste viejos Yo quería estar contigo, contigo aún estando lejos Oje blanco, así me siento frente a ti después de descubrirte Mataste lo que no quedaba cuando repetiste Sabiendo que sabía todo y no te importó Oje blanco, donde apuntaste lo que según tú por mí sentías No puedo hacerle a otra lo que a otro permitías Partamos el pastel Y múdate con él Llevaste la desconfianza al piso más alto Creaste en mis sentimientos un cortocircuito Sé porque lo sé, porque lo he vivido Que cuando siembras tristeza La vida un día te la regresa Oje blanco, así me siento frente a ti después de descubrirte Mataste lo que no quedaba cuando repetiste Sabiendo que sabía todo y no te importó Oje blanco, donde firmaste que eras de las que decían las cosas Jamás te imaginé que fueras del equipo de las mentirosas Partamos el pastel Y múdate con él 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 Y múdate con él